¡Tandil fue una fiesta! Una multitud recibió a Juan Martín del Potro luego de obtener la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El Palacio Municipal fue el lugar donde se homenajeó a la Torre de Tandil quien desde el balcón saludó a su gente. Pensaba mucho en mi familia, en mi familia y con toda esa gente que estuvo hablando a mí durante el tiempo de la edición que me ayudó a mucho bajar los brazos y eso fue súper maravilloso para que yo después de casi dos años pueda estar de nuevo acá compartiendo con todos ustedes un ganador histórico para mí, para la ciudad, para Tennis y si no fuera de esta ciudad tampoco, cambia este cariño y a mí me estén agradecidos que podamos representar a nuestra vez y que podamos representar a todo el mundo también. Con la presencia de gran cantidad de medios locales, regionales y nacionales Tandil se lució en una bienvenida única a quien supo abrir las puertas de la ciudad al mundo. En el Salón Blanco del Palacio Municipal tuvo lugar la conferencia de prensa donde el ídolo local pudo compartir sus experiencias con los medios presentes y la multitud que los seguía desde afuera. Emocionalmente para mí esto es algo único ver la cantidad de gente que está acá la cantidad de gente que va acompañándote de mi casa la gente que viene solamente a ver un ratito y con eso ya es feliz para mí es algo que ninguna medalla lo puede igualar y creo que es el mejor premio que puedo tener como persona y como ser humano también así que son recuerdos son recuerdos que van a ser muy difíciles de igualar yo pensé que con el News Open era suficiente para el resto de mi vida pero creo que hoy también es algo aún mejor y eso me logré llevar para siempre adentro de mi corazón y eso no se consigue con el gusto a mí porque la verdad que la gente de Argentina la gente también es muy especial y ellos sí que son de honor para mí fue algo sensacional y cuando uno cierra la competición con la medalla obviamente que todo es color de rosas y con el objetivo cumplido ahora puedo descansar en paz y irme a mí tranquilo pero esa experiencia de ser un jugador olímpico de vivir otras sensaciones que fuera de lo que es un parantelista también son cosas espectaculares y como también ese también me llenó orgullo que al lado mío está Mario González y Kiko Juana que también son de acá y entre los tres me presentamos una emoción como dije anteriormente estuve a punto de no volver a jugar más el tennis porque lesioné la muñeca y para mí eso sin duda que fue el golpe más importante que tuve en mi carrera tenística y cada partido que hoy puedo jugar cada partido que gano y la verdad que cuando consigo un logro histórico para mí emocionalmente es incomparable y no hay nada que seguir teniendo la chance de vivir también de estar en mi país y poder ver a la misma gente que estuvo hace mucho tiempo atrás en la plaza a ver toda la gente que está acá mis amigos, mis familia y que también vuelva a tener otra medalla olímpica y para ellos así que en el podio bueno, obviamente que que el Youth Open esta medalla y también la medalla de once podrían ser los tres momentos más importantes en mi carrera pero en el puesto número uno por medio de toda la gente que está acá afuera antes de retirarse volvió a salir al balcón para saludar a los miles y miles de tandilenses que reclamaban su presencia nuevamente de este modo la ciudad vivió una jornada especial e inigualable junto a un deportista que es ejemplo de lucha, valor y coraje un orgullo de Tandil Juan Martín del Potro Martín del Potro S.A.R.